En la comunidad de Buenos Aires, el alcalde Artemio Gómez Cruz dio inicio con la realización de la red de agua potable. En compañía de los diputados local y federal, Ariel Vallejo Tinoco y Noé Barroeta Barón respectivamente, así como delegados, miembros del Cabildo y el representante del gobernador en el municipio, Ramón Saavedra Gutiérrez, también hicieron entrega de apoyos. Entre estos, 40 toneladas de cemento provenientes de la legislatura federal, que vienen a completar 80 toneladas para el municipio, mismas que se emplean para grandes obras, donde el ayuntamiento y la comunidad también colabora. 40 toneladas que nos ayudan a nosotros muchísimo, por supuesto que nosotros tenemos que complementar cuando son pavimentos con la arena, con la grava, con la malla y ustedes la mano de obra. Asimismo, dotaron con canastas alimentarias provenientes del Congreso Estatal a las familias de la Buenos Aires. En su intervención, el diputado Noé Barroeta dirigió unas palabras con respecto a las reformas que en la legislatura fueron aprobadas. Estaban rezagadas, que ya se había hablado de ellas hace muchos años y que además ya se había intentado, en el caso de algunas como la energética, de pasarlas al Congreso, pero definitivamente no habían sido aprobadas. Hoy, en esta legislatura, hubo el consenso, hubo la voluntad de la mayoría de los diputados y todas las reformas fueron aprobadas por mayoría. Quiero comentarles que desde la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma político-electoral, la reforma de telecomunicaciones y la reforma energética, son fundamentales para el movimiento económico que requiere nuestro país. Por su parte, el diputado Ariel Vallejo Tinoco ratificó el compromiso del Ayuntamiento en pro del progreso de los alquicirenses. Al fin de esta administración, el señor presidente municipal y todo el honorable Ayuntamiento habrán de haber cumplido, ¿verdad?, esa palabra empeñada con toda la ciudadanía de Almoloya de Alquiciras, con todas las comunidades y, por supuesto, que todo esto vendrá a redituar una mejor manera de vivir de toda la gente de este municipio, así como darles una mejor calidad de vida en cada una de sus comunidades. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Gracias.